Dios te salve María, reina y pura señora Desde aquí de mi alcoba, oro a ti noche y día Oh señora María, tú que estás en el cielo Dame fe en el camino, que el destino me guía Llevo dentro del alma, un no sé que me envía A brindarte mi canto, y entregarte mi vida Oh señora María, tú que estás en el cielo Traenos paz y consuelo, virgencita querida Música Llevo dentro del alma, un no sé que me envía A brindarte mi canto, y entregarte mi vida Oh señora María, tú que estás en el cielo Traenos paz y consuelo, virgencita querida A brindarte mi canto, y entregarte mi canto, y entregarte mi canto Bindarte mi canto, y entregarte mi canto, y entregarte mi canto Gracias.